Rusia es la tierra de la vodka y no es solo un cliché. Los rusos dedican un 8% de sus ingresos al alcohol y a los cigarrillos, mucho más de lo que se gasta el resto del mundo. Y con la economía en aprietos, puede que los rusos sigan tomando para ahogar las penas. Según un estudio de la Universidad de Miami, el consumo del alcohol aumenta cuando la economía se contrae. En Asia, los hábitos monetarios también confirman un conocido estereotipo, el del asiático estudioso. En Corea del Sur, por ejemplo, se invierten 20 mil millones de dólares en tutores privados cada año, una cifra similar a toda la economía de Honduras. En Estados Unidos no se deja de hablar del sistema de salud. Y con razón. Los estadounidenses se gastan unos 10 mil dólares al año en visitas al hospital y al médico. Ninguna otra nación lo supera. En países de ingresos más bajos, la gente gasta más en alimentarse. Los guatemaltecos, por ejemplo, invierten 40% de sus ingresos en comida, cinco veces lo que gastan los británicos. Y en países más ricos, sobra más dinero para los placeres de la vida. Los australianos y los suizos gastan un promedio de 12 mil dólares por persona cada año en viajar.